Les damos la más cordial bienvenida a este reencuentro UTE, el cual tiene como finalidad darles la más cordial bienvenida a este sistema de graduados UTE que se busca implementar en los próximos meses, tiene como finalidad incentivar propuestas para establecer relaciones con nuestros graduados que sean duraderas en el tiempo y que nos permitan obtener cierta retroalimentación de su experiencia profesional. Si ustedes tuviesen la oportunidad de cursar una maestría, en este caso, ¿en qué área les interesaría? Inge, buenas tardes. Se ve que en realidad yo les estoy viendo que son los puntos que más se ha buscado en lo que es maestrías. Yo, por ejemplo, seguí mi maestría en cadena de suministro y logística. Me parece que los puntos que ustedes nos han puesto son los que uno tiene la posibilidad de desarrollar más lo que la carrera de ingeniería industrial. Chévere, Ariel. Inge, tal vez proyectos sería bastante, sería bueno que lo impulsaran un poco más. Muchas empresas lo que están buscando son líderes de proyectos que puedan desempeñarse en diferentes áreas, ¿no? Pero enfocado en lo que es proyectos. Como les digo, la ingeniería industrial es un mundo muy diferente, donde todos tenemos que saber de todo y eso es lo más chévere, porque todos los días un ingeniería industrial nunca hace lo mismo, en ningún momento. Persona que hace lo mismo y siendo ingeniería industrial no es un ingeniería industrial. Realmente les puedo decir que todos los días son diferentes, todos los días se aprende algo. Y también uno se da cuenta que en un libro se plasma mucha teoría y del 100% yo lo tomaré un 20%, pero es la verdad. Y se lo aplica y es real y podemos comprobarlo que una teoría sí funciona. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por apoyar esta tarea de esta reunión que ha tenido como objetivo el intercambiar opiniones, mostrarles los resultados de, en este caso, el estudio de empleabilidad que se hizo. Les invito a que nos mantengamos conectados en este tema de mantener una buena relación.